1 de cada 100 jóvenes de Morelos vive con VIH, el programa de detección de enfermedades de transmisión sexual que dirige el Instituto Morelense de Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos, IMPA Joven, menciona que 1 de cada 100 pruebas realizadas de VIH da positivo. El responsable del programa, Gavino Scorcia Santander, dijo que se ha instalado un módulo permanente de pruebas de VIH, así como de sífilis y hepatitis C, mismo que está ubicado al interior del propio IMPA Joven. En un reactivo por cada 100 pruebas. Ventaja de esto es que contamos con el apoyo de servicios de salud que nos brinda la atención lo más pronto posible a estas nuevas infecciones. Morelos se encuentra en los primeros cinco lugares a nivel nacional por casos confirmados de VIH. De acuerdo a datos del IMPA Joven, son los jóvenes de 12 a 29 años los que reportan mayor incidencia. La institución brinda también acompañamiento psicológico y emocional respecto a quienes resultan positivo. A otras enfermedades se les acompaña hasta que el sector salud les emite el tratamiento correspondiente. Una persona es detectada con el anticuerpo de VIH, nosotros ofrecemos el acompañamiento precisamente para no dejarlo solo. En todo este tiempo se les va informando qué estudios van a seguir, cómo hay que cambiar nuestro estilo de vida en el caso de VIH y se les deja hasta que ya quedan con tratamiento antirretroviral. No se les pierde el contacto, seguimos en contacto para que nos digan cómo se van sintiendo y cómo van pasando esta situación. Si hay necesidad de hablar con algún familiar, con la pareja, también contamos con este apoyo para poder hacer que las personas puedan sentirse un poco más cobijadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan hacerse las pruebas rápidas del VIH, una vez al año, a todas las personas entre 13 y 64 años. Gracias. 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 Gracias.